Lo otro es que nos informaron ayer de Citi que se suspendieron las negociaciones con el Grupo México porque están pidiendo más garantías, pero es un asunto entre ellos. Y yo sí sostengo que si no se compra el banco, porque ya llevan como un año trabajando en la negociación y además son procesos lentos. Sí, entonces, si no quiere vender, pues vamos a hablar con ellos, no descartamos la posibilidad. ¿Hasta cuándo? Ah, hasta el 25. Sí, porque nosotros sí necesitamos un banco y era una oportunidad. Es una oportunidad, a lo mejor lo que yo les decía ayer, si hablaron de siete mil millones, tienen que pagar dos mil de impuestos, o sea, dos mil millones de impuestos para la hacienda pública, quedan cinco mil millones de dólares. Una sociedad pública privada, donde el gobierno aporte otra cantidad, podemos disponer hasta la de tres mil millones de dólares y dos mil que se vendan las acciones a mexicanos, a los mexicanos que quieran, a todos. ¿Por qué? Porque es un buen negocio. Gracias. 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 Gracias.